¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Atrá de ti! ¡Ahhh, tenía que salir tu novia! ¡Uhhh, gente, ese dino, marica! ¿Qué fue eso? ¡No, güey, no, güey! ¡No, güey! ¡No, güey, no! ¡A la verga! En algún momento, te lo dejaré a toda la persona ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Es que ahí te lo vas a robar y robar nomás! ¡Casco! ¡Vamos a esperar que lo dejen tocado, güey! ¡Casco! ¡Gracias! 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 ¡Madre! ¡Te digo, no, eh! ¡Me llegan entre dos! ¡Ah, sí, puede, marica! ¡Ja, ja! ¡Estoy morado, güey! ¡Que querías, güey! ¡Estaba ni madre! ¡Estaba agachado el pinche campero de Josué ahí, güey! ¡No mames! ¡Ja, ja, ja! ¡Pinche campero, güey! ¡No mames, güey! ¡Está llenando, güey! ¡No mames! ¡Que te diga, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pinche He-Man c***, güey! ¿Por qué me matas y sabes que no estoy moviendo, mamón? ¡No! 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 ¡Ah! ¡No! ¡Ya no puedo! ¡Es que me están dando entre dos! ¡Fima de un lado y del otro! ¡Hala, verga! ¡Un pendejo me cagué de arriba, güey! ¡Mira! ¡Toma! En 3, 2, 3 Joder, el otro fue que me casi mato Y los ¡Ah! ¡Ah, tengo que hacer los lomers ahí, güey! ¡Ah, la verdad! ¡Te dije, puñetada! ¡Eh, me nada más! ¡No se va a llegar, güey! ¡Oh, no que sí! ¡Ah, no la agarren! ¡Vale, vale! Yo no la agarré al principio, pero luego vi que lo tomaron Dije, pues Mira, no, güey ¡Abre el gato que ¡Toma lo que usan, güey! ¡Qué asco! ¡Ah, güey! Me viste tú primero, güey, iba subiendo ¡Abre el gato! Matón Doble muerte No mames El gozue con tu combo no mames Neta Si se ve fija a ver que se lo hace Ay Enemigo a medio camino de la victoria Mmm culon culito I'm better man I'm better Uh I don't have any bullets Ah in the back I don't have any bullets Doble muerte You No Me Yeah I don't have any bullets por ciento por ciento y te salvo el Javi lo ganaste, hijo de la verga ¿no alguien se aprovechó? ¿que siente que te roban las bajas? no me gusta el Javi 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 perfecto ya ganaron over no se vale over ah que pete falle dos cachazos que pedo como dicen que por ojete que dicen, quien sabe no me gusta el Javi para el Javi para el Javi para el Javi de ida y vuelta que primero hizo como que había ido ah 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 no que si no va el Javi pues se supone no hizo la verga los dos no hizo la verga los dos no se fue no se fue que se fue que se fue que se fue No, 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 no. Quedan 5 minutos. Nena, mamá. Muy gigante. Doble muerte. Hijo, me agarraste volteando mucho eco, colega. Mmm, está mal, baby. Bueno, mamá. No, 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 no. Pinche gimante. Tuve que agachar ahí. Trepara a la vez. ¡Uy! Lanzagranadas de plasma en 10 segundos. ¡Aaah! Madre, me caí. Ni jugué en nada, porque todos van a jugar y juegue. ¡Lanzagranadas de plasma en el terreno! Madre, hijo de la verdad, me está persiguiendo el otro frenero. Es que no, estamos viendo aquí. Dejen jugar. ¡Pinche de Dark con el Lover, cabrón! ¡Pinche Joto, güey! Sí, a ver este comité me lo aplicaron, güey. No es mi pedo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, no mames! ¡Pase la ayuda de la que! ¡Aaaay! ¡Oh, ya estaba tiro, güey! ¡Madre, güey! ¡Que hueva! ¡No las pide yo y me mata! ¡Uuu! ¡Gracias! Nada, güey, ya sabes de qué andamos. ¡Haz el tiro, güey! Yo te iba a decir esconder ahí, jule. Güey, yo me acabé de subir, güey. ¿Dónde vas? No me salvé yo, no. ¡Perfecto! ¡Ay! ¡Y ya está bateo cada dos, güey! ¡Ah, no mames! ¡Ese p***o! ¡Lanza granadas de plasma en 10 segundos! ¡Ay, pinche renegan campero ahí! ¡Ay, ese 05 se me cayó! ¡Ay! ¡Nos va a ser el último, güey! ¡Bueno, ¿y qué, güey? ¡Lanza granadas de plasma listo! ¡Mi mamá me agarró este venido cuatro veces, güey! ¡Estaba parado para que salgan todo un mensaje, p***o! ¡Nada! ¡Ay, p***a cabroncito! ¡Ay, sí, sí, man! ¡Ay, p***a cabroncito! ¡Ay, falla, güey! ¡La que ponga la otra me la recupero! ¡Venga, p***a! ¡Ay, p***a cabroncito! ¡Ala, p***a! ¡Ah, p***a cabroncito! ¡Sacenla, p***a! ¡Ah, p***a! ¡No, a mí... Digo que siempre que nos los dejo a toque me los roban todo Díganle que si De la verga Me mataste antes de hacerle la ninja, wey Hijo de la verga, wey Voy a hacer la ninja, wey Queda un minuto Coberta A ver A una tira atrás Chica de chupilla, que madre Se pudo caer la vallaneta en el pie No encajos, we no huyas Treinta segundos Y bueno aquí, man Debe decir el tiro, bueno Diez segundos Segundo dos Desmega uno para que te valga el tiempo extra Debe decir el tiro A huevo De partida, victoria Que putina Buena putina Buena partida, eh